Yo quiero que, como he hablado tanto del triunfo de Omar, que para mí fue un misterio la forma en que lo aprobó, el único que dijo algo que se asemeja a la realidad fue el doctor Junior Espinosa. Doctor, cuando usted hizo el comentario, vamos a refrescar la memoria, ¿qué fue lo que dijo? ¿Por qué Abinader, que si le hubiera dado un poquitito a Faride, hubiera dejado ganar sin problema a quien le dividió el PLD a Omar, sin hacer tanta inversión? Insistió en Moreno. Doctor, hay cosas que uno no tiene todavía claras. Las razones por las que el PRM optó por poner a un lado a Faride de Raful como candidata a repetir en la senaduría del Distrito Nacional. Eso es un misterio. Como igual es un misterio las razones que llevan a Guillermo Moreno a pactar con el Partido Revolucionario Moderno. Son dos cosas que en algún momento el país tiene derecho a saber. Recuerdo que hace unos días, doctor, decía que el presidente Abinader con el acuerdo que arribó con Alianza País no tenía forma de perder, ganaba como quiera. ¿Por qué? Lo primero es, de las seis primeras posiciones en los resultados de las elecciones del 20 estaba Guillermo Moreno. Y era el único que tenía un poco, o no un poco, tenía calidad moral para criticar al presidente Luis Abinader. Con ese paso, el presidente se quitó de encima a la única persona que estaba haciéndole mella con el tema de los Panama Piper. Se lo quitó y se lo echó en un bolsillo. No solamente eso. Dijo, ven acá, Guillermo, yo te doy la senaduría y te voy a apoyar para que ganes. Guillermo lo ganó. Guillermo, lamentablemente, no ganó. Y era predecible, doctor, en diciembre del 2023, en mi programa Cerrado de la Noche, yo decía que era una candidatura cuesta arriba, la de Guillermo, por la forma en cómo el PRM manejó el tema hacia lo interno. Parecería ser, decir en ese momento, que se estaban creando las condiciones para favorecer a un candidato. Ese candidato, evidentemente, era Omar, claro. Decía también que yo decía esto desde la grada. Yo no sé lo que estaba pensando el PRM. Y además yo aprendí en el campo que el que aparece a su burro sabe para dónde va. Con el manejo que le dio a la candidatura, el PRM sabía lo que estaba buscando. Y cosechó algo que no sé si lo quería, de verdad. Pero esa es la situación. En el caso del doctor Guillermo Moreno, también hace tiempo dije que creo que tuvo una lectura equivocada del momento. Posiblemente el momento ideal para él aceptar una candidatura a la senaduría era el 20 y no el 24. Porque en el 24 se supone que se cierra un ciclo y se abre una nueva ventana para que puedan emerger nuevos liderazgos en la República Dominicana. Por eso yo vi con simpatía la valentía de Frente Amplio de mantener a María Teresa Cabrera como candidata. La valentía de Opción Democrática de mantener a Virginia Antares como candidata. Pero también la valentía de Patria para Todos, de mantener sus candidaturas presidenciales independientes. Porque efectivamente, más allá de lo que pueda ocurrir, hay cosas que están claras. Danilo sale de circulación. Leonel, evidentemente, no sé si con ese 26 por ciento, pensará ser candidato en el 28. Yo no sé. Miguel Vargas Maldonado, con menos de un 1 por ciento. Yo no sé si va a pensar, va a seguir terciando por la candidatura presidencial en el 28. Por lo tanto... ¿Por qué es el sexto partido? Yo no sé si es el sexto o el octavo. Porque Virginia Antares sacó más votos que el PRD y que Miguel Vergara Maldonado. No hay justicia social y... Generación de servidores. Generación de servidores también. Y el cobrador. El cobrador se metió en 20 mil y pico votos. 26 mil votos. Casi. Pero a ustedes lo invitaron a la fiesta de Guido ya. No. Todavía no nos han invitado y yo no sé si Guido tendrá fiesta. Vamos a ver ahorita si él tiene una fiesta montada. No se lo van a hacer. Ah, no se lo van a hacer. Pero menos de todas formas, doctor, perdón. Quería que ratificar algo delante de ti. Ya Michel está aquí y decir lo siguiente. No hay líderes, incluyendo al presidente. Hay dirigentes que no se le vayan los humos a la cabeza a nadie. República Dominicana tiene dirigentes políticos, no líderes desde el punto de vista que encasilla a un líder. Segundo, hicimos dos invitaciones ayer y sin querer tocamos la actividad política que hoy comienza. Ariel Jiménez se invitó y anoche mismo, antes de los resultados finales, participó en un programa de calificación de las elecciones. Y hoy tenemos a, no una contrapartida de Ariel, pero podría verse, a Guido Gómez con nosotros. Es decir, que ya estamos viendo dirigentes que comenzaron inmediatamente a trabajar en sus partidos para el futuro. Lo otro es que el presidente ratificó que no va a postularse. Yo digo, todos los han dicho, pero podría ser que la ausencia de algún candidato en un momento exija una revocación de ese propósito. Creo que no y le creo al presidente, pero independientemente de eso, creo que el presidente que dice no voy, tiene que asegurar dos cosas. Primero, una salida sin persecución. No voy a salir para que me persigan. Y dos, quiero preservar una cuota de poder. Y yo me voy a preguntar. Y Luis Abinadel va a propiciar una candidatura presidencial a David Collado que no es un hombre que va a seguir sus lineamientos si no lo dejó a Michigny. O el caso de la misma Carolina, que aunque está íntimamente ligada a Luis, no va a seguir los lineamientos de Luis, sino del presidente Mejía. Entonces, tenemos que comenzar a pensar en esto. Los hombres del presidente, ¿quiénes serán? ¿Y quiénes son? Gente de él que le garantice esas dos cosas. Cuando salga, protección. Y cuando salga, tener una cuota de poder. ¿Qué tú crees? Doctor, yo creo que nosotros tenemos que hacer conciencia que estamos en el siglo XXI. No en el XX, no en el XVIII, no en el XX, en el XXI. Y hay cosas, doctor, que la gente no quiere entender sobre todo el caso de política, que la sociedad dominicana ha ido cambiando. Luis Abinadel, igual como dije con el tema de corrupción, más allá de lo que el presidente quería en materia de corrupción, se está haciendo las cosas que había que hacer, porque era una demanda social. Con respecto a la posibilidad de que vuelva, yo creo en lo que el presidente ha dicho. Pero no es porque él esté convencido, es porque aquí hay un pacto no firmado de dos periodos consecutivos y nunca más. El tema de los hombres o las mujeres del presidente, doctor, también hay que revisarlo porque una de las grandes lecciones que debe dejarnos los resultados del Distrito Nacional es que la imposición de un candidato o candidata por parte de las cúpulas partidarias no compromete necesariamente la militancia. Y lo que ocurrió en el Distrito Nacional es eso. Guillermo Moreno lo forzaron por encima de Faride. Eso no solamente una parte del PRM no lo asumió en la práctica, ahí están los resultados, sino que una parte importante de la sociedad votante del Distrito Nacional prefirió no darle el voto a Guillermo. No quiere decir que se lo dé a Omar, ¿eh? Ese es un voto castigo. Pero es que el mismo PRM no votó. Pero eso es lo que estoy diciendo. Entonces ya no podemos hablar de los hombres, de las mujeres del presidente. Yo creo que hay un punto de partida para entender, para entender que hay también que respetar los procesos internos de los partidos, la democracia interna. Usted no puede imponer un candidato porque a usted le convenga. Pero cuando se dice yo soy el presidente de todos los dominicanos implica que el presidente le dé aplicación a su país. Está obligado a aplicar. No, no. Si yo le digo al presidente, señor presidente, con el mayor respeto y el menor decoro de parte mía, dígame por qué usted le ofreció ese apoyo a Moreno. Dígame cómo se llama de AstraZeneca la pastillita que le dio a Faride, a Guido y a Ramón Albuquerque. Que me diga cómo se llama ese medicamento. Yo tengo derecho a preguntarlo. O eso son cosas que son... Yo creo que hay decisiones que el país tiene derecho a hacer. Yo siempre le he exigido al amigo Guillermo Moreno, tiene que dar las razones por las cuales yo se paso. Bien. Bueno, lo que pasa también es que a veces ustedes olvidan un poco. Cuando no conozco el caso de Ramón Albuquerque y de Guido Gómez, solo recuerdo los resultados de una convención interna. Eso es lo que yo recuerdo. Ahora, en el caso de Faride, si ustedes se ponen a analizar, hay un dato, y hoy con los resultados de la elección ustedes tienen dos. Cuando se hizo la encuesta del Distrito Nacional, cuando se hizo la encuesta del Distrito Nacional, los números de Faride eran mucho, muy, muy, muy inferiores a los que son hoy. Los resultados de las elecciones de... Recuerdo como ahora que estaba dando, oye bien, como 60 mil votos. Y por si acaso, para que ustedes vean los números, con ahora mismo, a esta hora, con un 98% de los... de las mesas computadas. ¿Verdad? 180 mil votos tiene. 180 mil votos tiene Guillermo Moreno. A mí no se me queda en la cabeza, independientemente de que todo ese apoyo que vimos y todo lo que dijimos aquí, que los candidatos del PRM, jóvenes, que no querían que Omar ganara y todo eso, está muy bien. Y anoche le dije al doctor, mire, usted tiene que ver cómo van a quedar esos resultados. Guillermo Moreno le está sumando 180 mil votos. 180... ¿No tiene 180 mil? No, 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 Michelle. Michelle, oye, ni es verdad, ni es verdad que la O... que los partidos pequeños le aportaron 10%, eso no es verdad. esos votos son PRM. Netamente PRM. No es verdad. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo a ti. ¿Quién ganó la senaduría en la provincia de Bauruco? Mario Lama. ¿Por qué partido, qué partido personificó la alianza? Alianza por la democracia. ¿Usted cree que esos votos son de la alianza por la democracia? No, esos votos son del PRM. Pero además, es claro, que a los partidos que al gobierno quiere ayudar, orienta a votar hacia ellos. Tú no viste una campaña aquí de Leonardo Ofaña a votar 26. Esos son votos del PRM. Pero querían canalizarlo por ahí, porque había la intención de ayudar a ese partido a crecer. Por eso tú decirme, no, Guillermo Moreno no le ha aportado 180.000 votos al PRM en la capital. Esos votos son del PRM. Algo habrá de él, pero no 180.000. Bueno, pero que no estamos hablando, estamos hablando aquí de que el partido que le fue muy bien el cobrador, 55.000 votos, es que el tamaño de la cantidad de votos del Distrito Nacional es mucho. El cobrador sacó 55.000, los otros 40.000, 25.000. El PRD yo creo que tiene 30.000 votos. Y tú estás hablando de un candidato en la boleta que tú quieras que tiene 180. Omar Fernández, oye bien, Omar Fernández tiene 200.000 y pico mil votos. Ojalá y podamos encontrar con cuántos votos se ganó en el 2020 la Senaduría del Distrito Nacional. ¿Cómo quedaron esas elecciones? Y te voy a decir algo, aquí lo que han votado de 4.200.000 personas, de 8 millones y pico, es como un 50. Hoy, ahora mismo, con el último cálculo, con el 94.55%, 94.55%, con 17.300 colegios electorales, solo faltan 998, menos de 1.000. Aquí lo que han votado con votos válidos son 4.138.000. El 51% de los emitidos. Y todo y eso, tú dices, Leonel Fernández, Leonel Fernández va a sacar 1.300.000 votos. Tiene 1.214.000. Señores, nosotros vamos a decirles que vamos a tener cuatro años para hablar. La exhortación es vamos a trabajar, ya está bueno de campaña, de política y vamos a fajarnos a trabajar y el gobierno a resolver todas esas materias que tiene pendientes. Vamos a hacer una pausa y vamos a ver cuál es la línea de Michelle. Presidente, buenas noches. Todo bien, todo bien, viendo los resultados de la Junta y bueno, la llamada para desearle suerte, y desearle suerte en esta nueva encomienda que tiene con el país. Gracias, gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente.